Recomendaciones de seguridad informática que debes seguir. Hay cosas que tu antivirus, por muy bueno que sea, no puede hacer. Necesitas aplicar por tu cuenta las siguientes medidas de seguridad informática. Primero. Mantén actualizados los programas. Hay programas informáticos maliciosos cuya función es dañar un sistema o causar un mal funcionamiento, estos se aprovechan de las vulnerabilidades en programas y aplicaciones desactualizadas para colarse en tu computador sin que el antivirus pueda actuar. Segundo. Cambia tus contraseñas a menudo. Las contraseñas envejecen. Y si las vulnera un intruso discreto, puede que tardes mucho en saber si alguien ha accedido a tus archivos y mensajes. Por muy fuertes que sean tus contraseñas, cámbialas periódicamente. Y para añadir un factor de protección adicional, activa la verificación de dos pasos. Tercero. Protege tu red wifi frente a intrusos. Una red wifi abierta es un gesto solidario y peligroso. Un visitante mal intencionado puede intentar acceder a los datos de tu ordenador. Revisar la seguridad de tu red wifi es la mejor manera de evitar sorpresas desagradables. Cuarto. Controla la privacidad de tus redes sociales. En tus perfiles de Facebook y Google hay un montón de información personal que puede usarse en tu contra. Cuidado con los perfiles falsos en Facebook, podrían ser ladrones de datos. Rechaza solicitudes de amistad sospechosas y configura bien la privacidad de Facebook y otras redes sociales. Es una cuestión de privacidad fundamental. Quinto. Crea usuarios para cada persona. He visto un montón de ordenadores con una sola cuenta para toda la familia. O con varias cuentas, pero desprotegidas. Es un camino seguro hacia el desastre. Si más de una persona va a usar un PC, crea diferentes cuentas, cada una protegida por una contraseña fuerte u otro sistema de identificación. Y por favor, bloquea tu computadora siempre que te retires de tu puesto de trabajo a hacer otras labores. Sexto. Desconfía de los archivos que te envían. Uno de los virus más dañinos de los últimos tiempos se propagó a través de Skype, un amigo enviaba un archivo y la gente, al confiar en su origen, lo abría. Estés donde estés, no abras un archivo misterioso por ninguna razón, ni siquiera si te lo envía un amigo. Pregúntale antes qué es. Aprende a ser escéptico. La seguridad es una actitud. Implica desconfiar sanamente de las cosas que ves a diario en internet, ese mágico mundo de colores y estafas. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro. No te olvides de suscribirte a mi canal, no te olvides de suscribirte a mi canal, no te olvides de suscribirte a mi canal. No te olvides de suscribirte a mi canal.